¿Decubriste qué era hacer? Sí, de los 8 años, era. Mi mamá me llevó a un neurólogo. ¿Algésia? Sí, pensé que yo no estaba bien. Y después a partir de los 16 años, yo cada vez más, cada vez más. ¿Tú asidenta es natural? Ajá. ¿Tú estás tarotista también? Sí, también. Ajá. ¿A ustedes les gusta que les tiren el tarot o no? ¿Alguno de ustedes? ¿Trajiste las cartas? No, a las cartas. ¿A todo el rato? Ay, bueno, vamos a la mesa entonces. Vamos, nos encantó. Yo te diría hacer una mano de póker, pero es que... Susana, ¿y vos podés observar tu propia vida? ¿Podés predecir tu futuro o no? He visto cosas en mi vida. ¿Cosas en tu vida? ¿Has visto? Por flash. Ajá. Sí, sí. ¿Y eso te asusta o no? Un poco, un poco, ¿no? Vi la muerte de mi papá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ajá. ¿Y vos predeciste la muerte de Beba? ¿Virá? Sí, señora. Sí. La muerte de Beba, matrimonio de los terremotos, las inundaciones, la nieve, tanta nieve que yo veía. ¿Ah, sí? Sí, yo le voy a contar todo. ¿Y cómo le va a ir a la Argentina? Sí, a hacer todo. Ah, bueno, ahora a la mesa. Vamos a la mesa. ¿No toma usted, mi querido? No, no tomo alcohol. No tomo alcohol. ¿Pero comer va a comer? Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Está divino tu programa, Antonio. Muchas gracias. Excelente, excelente. Me divierto tanto, tanto. Yo estoy muy contento. Muy bien. Me has vuelto a algunos personajes, ¿no? Típicos, caracteres. Porque la gente me pedía por cartas. Tradicionales. Trato de meter todo lo que puedo. Claro, claro. ¿Qué me decís? ¿El premio? ¿Vieron el premio de Bebé? Sí. Qué bárbaro. Impresionante. ¿Vió? ¿Santo? Yo estaba contento con un premio. Bárbaro, ¿eh? Bueno, pero hay que valorar todos los premios muchísimo, ¿no es cierto? Vamos a la mesa, entonces. Ya volvemos, señores. Nos ubicamos y volvemos enseguida. Muchas gracias. 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 Gracias.